Siéntate. A ver, Julianita, pues yo no le quiero dar más vueltas al asunto, ¿no? Lo que pasa es que... Toca aplazar el evento. ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿Entonces qué les vamos a decir a todos los invitados? Yo no les puedo quedar mal a la gente. Bueno, lo que pasa es que faltan algunos ajustes de última hora y ya no tenemos tiempo. Yo no quiero improvisar, pues. A mí no me gusta improvisar, Juliana. No entiendo. ¿Qué ajustes? Bueno, a ver, por ejemplo, la prensadora no nos garantiza un número de CDs para las tiendas. Faltan algunos músicos, hay problemas de sonido, en fin. ¿Pero cómo así ustedes no son capaces de tener eso solucionado para mañana? Es imposible, Juliana. Inclusive ya hablé con todos los empleados, con los implicados y no, es imposible. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué? Pues, pues hay que tener un poco de paciencia, Juliana, sí. Bueno, ¿y cómo por cuánto tiempo se aplazaría el lanzamiento? Pues, eso sí está como indefinido. ¿Qué? ¿Usted me está diciendo que no se sabe para cuándo va a ser el lanzamiento? Bueno, lo que pasa es que la junta directiva no me ha autorizado que dé una fecha, porque... Porque es que la prensa no puede soportar dos desplantes, Juliana, entiéndame. Pues sí, tienes razón. ¿Y entonces qué? ¿Ahora qué les vamos a decir? Necesito que te enfermes, Juliana. Pues con esta noticia ya estoy enferma. Es en serio, Juliana. Necesito que le digas a la prensa que estás enferma y que por eso no podemos hacer el lanzamiento. Ah, no. Eso sí que no. Yo estoy muy bien de salud y no voy a decirle mentiras a todo el mundo porque ustedes no fueron capaces de tener listo algo que han hecho mil veces. Escúchame, Juliana. Esto es cuestión de imagen. No podemos decir que la organización es la culpable. Mira, perderíamos mucha imagen con la prensa. Entiéndelo. Eso es problema de ustedes. Es más, yo le puedo dar una solución. Usted alguna vez me pidió que si podía doblar en el lanzamiento, ¿cierto? Perfecto. Como el problema es de los músicos, yo estoy lista. Doblemos. Juliana, ¿por qué no me vende sus canciones, sí? ¿Qué? Pero, ¿cómo así? Yo ya se las vendí, ¿o no? Yo firmé un contrato que decía que todas las canciones que yo interpretara eran propiedad de la disquera, ¿o no? Bueno, pues sí, tienes razón. Mira, Juliana. Mira, lo que pasa es que yo no sé cómo decirte esto, pero tú ya no vas a interpretar esas canciones, Juliana. ¿Se imaginan la cara de todos los que lleguen smoking y vestido largo cuando nos vean con uniforme? Yo quisiera que se llegara ya a esa hora. Uy, la pobre Julianita debe estar toda nerviosa, ¿no es cierto? Y muy, muy contenta. Muy contenta. ¿Sabes qué, mamita? Va a cantar rock, pop, dance, trance, música moderna. Ay, no, a mí sí no me gusta eso. A mí me gusta Juan Gabriel, Vicente Fernández, Leo Dan. Pura música para planchar, mamita. Mira, Juliana, es que nosotros hicimos un estudio de mercadeo y eso dice que la clase baja solo escucha ranchera, vallenato, música... ¡Ya cállese! Me importó un tuito ese tal estómago. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Que usted es un viejo desgraciado. Un viejo desgraciado que me quitó mis ilusiones, que rompió mis sueños. Los míos y los de Julián, ¿me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me quise acostar con usted, ¿cierto? Porque no pudo conseguir nada de mí. Fue por eso, ¿cierto? ¡Hágale! ¡Hágame lo que quiera! ¡Hágame lo que quiera, viejo degenerado! Pero no acabe con mis sueños, por favor. No, Juliana, mire, párese. Eso no tiene nada que ver con los lanzamientos. ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Quíteme sus inundas manos de encima! Y dígame la verdad, dígame la verdad, porque no consiguió nada de mí, ¿cierto? ¡Fue por eso! No, Juliana, eso no es. Mire, sus canciones son muy lindas. Es más, yo quiero comprárselas. Véntamelas. Véntamelas. ¿Para qué? ¿Para que otro las interprete por mí? Dígame. Bañaré tus sueños, peinaré tu cabello, gimiendo en silencio, llenaré un espacio, cerrando los ojos, gritarás te quiero, romperás mi miedo, matarás mi hielo, apretando los labios, apretando los labios. Usted está loco si cree que yo le voy a vender mis canciones. Y de una vez le voy a decir una cosa, no le voy a decir ni a la prensa ni a nadie que no hay lanzamiento, que todo el mundo se entere qué clase de empresa se está, ¿me oye? Mañana es el lanzamiento del disco de la Julianita. ¿Y qué vamos a ir? Entonces, dígame dónde y cuándo tengo yo la oportunidad de encontrarme frente a Lina la Juliana. Yo sigo pensando que usted es por la ñera esa, ¿sí o no? Blanca, ya le dije que no me lo va a montar con eso, ¿yo? ¿Qué hubo, Raquel? Pues por ahí está esperando la razón. Ajá, ¿sí? Dígale que quiero hablar con ella. ¿En serio, Richard? ¿La va a meter a trabajar con nosotros? Bueno, sí, calmada. Pero primero quiero hablar con ella a ver qué es lo que tiene en la cabeza. Entonces, ¿qué? ¿Dijo que haya la guarida? Dígale que nos pillamos esta noche allá. Uy, esa loca se va a poner feliz. Gracias. Agradezcame de otra forma, timbroncina. Ojalá salir a la calle que te pueden disparar. La vida es un divino y tenemos que cuidar. Cuidado en las esquinas porque hay mucha maldad. Ay, bizcocho. Cántame una de los tigres del norte, por favor. What's up, ay, nena. ¿Qué le pasa? No se me sobreactúe. ¿Usted con quién piensa que está hablando? ¿Cómo me va a pedir que le cante la cruz de marihuana? La puñalada trapera. No, mamita. ¿Qué le pasó? No, no me diga que ese pirogo le hizo algo porque voy y lo cuelgo. No, Julián, no. Cancelaron el proyecto, ¿me entiendes? Lo cancelaron. Cancelaron. ¿Cómo así que nos pagaron el proyecto? Ah, o sea que estás llorando de felicidad a lo bien, ¿sí o qué? ¿Qué le pasa, Julián? ¿Cómo se le ocurre? Cancelaron el proyecto, se terminó. Ya no hay lanzamiento, ¿me entiendes? Ya no hay nada. Yo sí decía que tanta dicha no podía ser cierta, hijo de madre. Julián, es que usted entiende lo que es esto. Cuando se acaban los sueños, se acaba la vida, ¿me entiendes? Julián, métame al parche. ¡Qué chimba! Yo que soñaba comprándole un rancho a la cucha. Se acabó. Firmando autógrafos. Se acabó, Julián. Negándomele a los periodistas, ¿o qué? Se acabó, Julián. ¿Usted es que no entiende o qué? ¡Pare ya de mortificarme! Ay, escucha, ya me lo sé. Los cinco primeros libros de la Biblia son el Pentateuco. Eso, mi amor. Mire, las lecturas bíblicas se buscan por capítulos y versículos. ¿Entendió, mijito? Claro que sí, mamita. ¿Sabes qué, ñerita? Es que de tanto leer esa Biblia estoy viendo hasta angelitos por todos lados. ¿Qué, mamacita? Pero eso sí tiene alientos, ¿no? Ay, ¿quién no, mamita? Bueno, que pasen muy buen día. Hasta luego, señorita. Claro. Sí, claro, ya me llegó el reemplazo. Hasta luego. Chava, mamacita. Oiga, está muy jugosa. Riquita. Uy, chacha. Buenas. Buenas noches, muchachos. Oye, acucha. ¿Sí? ¿Usted no es la mamá de la Juliana? Sí, señor, la misma. Oye, usted sí debe estar que no cae en esos chiros, ¿no es cierto? Porque con esa china que se ganó. Claro. Estoy emocionadísima. Es que imagínese, mañana es el lanzamiento del disco. Ay, qué bueno. Oye, así es que Diosito sí bendice a las personas de buen corazón, ¿no? Sí, mi hijita está recibiendo todo un premio de la vida y de nuestro señor. Ay, afortunadamente. Julianita es esa que canta por la radio, ¿no es cierto? Sí, señora. ¿Qué tal? Las ironías de la vida, Julianita. Yo lo voy a decir hace mal que quité yo. No, no, mamita. ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde va? ¿Qué es acá, sí? ¿Es que le da mucha pena o qué? Pues se la voy a quitar. Julianita, venga para acá. Julianita. Listo. Me dijeron que usted está evolucionando muy bien con la terapia. Que es un duro para los ejercicios. Oye, acucha. Eso no me volvió nada. Pero no me cambié la conversa. ¿Y qué hice la Juliana? Está feliz. ¿Se siente realizada? Oiga, venga, Diego. Esa canción de esa china que me gusta es la... Yo no soy de este país. Es la que dicen extranjeros. Yo no sé cómo es que es esa... Esa es la que me encanta a mí, a lo bien. Y aunque ninguno de ustedes lo crean, yo soy la que canta eso. ¿Y por qué no le creen a la sardina? Yo soy Ricky Martin. Y voy abajo en el mismo bus. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Tan grande y tan bobo, ¿sí o qué? Miren, se los juro por Chucho que yo soy la que canta eso. ¿Y saben por qué lo dejé cantar? Pórente como este tipo que no cree en el talento nacional. Porque se deslumbra con cualquier pendejo superior de otro sitio, ¿sí o qué? Porque no podemos creer nosotros mismos, ¿ah? Ya, mamita, véngase para acá, ¿sí? Lanita, véngase para acá, ¿sí? Véngase para acá. Yo le voy a mostrar a toda esta gente que yo soy la que canta eso. Oye, hermano, por favor, le bajen un poquito. ¿Qué más puedo pedir para mí? ¿Qué más puedo pedir para mí hoy? ¿Qué más puedo pedir para mí? ¿Qué más puedo pedir para mí hoy? ¿Qué más puedo? Oiga, qué pena. De verdad, usted es la misma. La felicito. Canta bonito. Qué pena por lo que le hice. No, hermano, fresco. Qué va, si un mal que sabe esto, no creo yo en mí, pues. Que va a esperar uno de la más gente, ¿sí o qué? Es que así es, mi perro. Todo el mundo se tiene que dar cuenta que ella nació aquí, creció aquí y que todos sus amigos vivimos aquí. Ya sabe, parcero. Claro. Oiga, pero ojalá esta vena se cae rápido mañana porque al otro día es el partido, hermano, y nos tenemos que hacer las buenas lucas, viejo. Uy, lo que estoy notando es que sabe que tenemos un problemita, torcido, y es que nos hacen falta vendedores para ese día. ¿Usted no habló con los del coro, pues, hermano? Pues no, es que la intención mía es decirles hoy que es el lanzamiento del disco. Aunque yo sé que los chinos sí quieren ir a camellar. Yo sé que los chinos nos despegan hoy. Sí, esa gente se le pega a la vuelta. Se sabe que déle rápido a su hermano para que tengamos lista la pancarta para la julianita mañana. Está quedando bacana, sí, hermano. Está quedando chévere, sí, démosle. Bueno, jovencito, tiene que seguir así y verá que se va a recuperar muy pronto. Claro, sí. Oye, oye, ¿y usted no va a ir al lanzamiento del disco? Ay, no. Imagínese que me toca hacer turno. Ay, vea, pero aquí entre nos, mi muchachita me dijo que cuando les llegue la primera platica de los discos, me va a sacar de aquí. Y yo estoy contentísima porque es que ya estoy tan cansada con tanto turno. Claro. Ay, qué bueno y me alegro. Ay, que Dios bendiga a su muchacha por esas intenciones tan nobles. La felicito. Ay, gracias. Y ánimo con su muchachito. Bueno, Mateo, muchas pilas, yo veré, ¿no? Todo bien, gente. Hasta luego. Hasta luego. Ay, tan querida, ¿no, mijo? Se escucha hasta que salta en una quimba, ¿no, mami? Con la ilusión que tenía mi mamá de salirse de ese hospital y dejar de pagar ese arriendo. Tan linda. Imagínese, es que iba a pagar al Nacho para que le enseñara a peinar y a maquillar. Para las giras y los conciertos. ¿Sabe qué, Julianita? No le digamos a su cucha que nos cancelaron el proyecto. Y más bien pongámonos a hacer vueltas a la lata y verá que en poquitos días tenemos las relucas. Que Dios me perdone, Julián, pero a mí sí se me están pasando vainas en la cabeza. Claro que eso sí le digo una cosa, es que yo sí me quiero vengar de esa gente en la disquera. ¿Qué vas? Uno sí puede quedar así. No sé, ¿me entiende? Como presentarle las canciones a otra gente que tal que le guste y nos dejemos viendo ahí un chispero. Usted como que no aprende, ¿no, Julianita? Métase algo en la cabeza, mi vida. La gente como nosotros no tiene oportunidad de nada. En este país no podemos aspirar ni a morirnos de viejos. No seamos pendejos. Aprovequemos lo poquito que nos dejan y saquémosle el jugo a lo bien. Yo no sé, yo no me imagino atracando un man o sacándole el bolso a una vieja, yo no sé. ¿Y a usted quién le dijo que nos vamos a poner de cascareros, ah? No, mamita, no. Por ahí el viejo Javi me dijo que hiciera una vuelta, me está dando cinco palos para bajar a una cucha. ¿Se me está hablando de matar, Julian? ¿Se está loco o qué? Julianita, pero... No, yo creo que a los que usted cree que es que yo me volví una sicaria o qué. Y yo sí le digo una cosa, Julianita, es que yo no quiero un matón conmigo, ¿me entiende? Espere, Julianita, espere, esa no es la única vuelta que hay. Mire, 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 ¿sabe qué? Yo sé cómo pasar droga a España en el estómago, esto es mamey. No puedes tan mamey, ¿y usted qué, no se acuerda de la mona o qué? ¿No se acuerda cuando se le reventaron las bolsas en el estómago que ahí quedó diez, hermano? Bueno, chef, ¿sabe por qué le pasó eso a la mona? Por pendeja, porque a la fija se puso a comer algo antes del viaje. Mire, si uno sigue las instrucciones al pie de la letra, no le pasas nada. A lo bien. Yo no sé, Julianita. Yo no sé. Oye, ¿usted tiene plata? Sí, ¿sabes por qué? Caminín me gasta una botella de water, hermano, que me quiero pegar una perra a la izquierda. Ah, yo también. Dígame una cosa, Raquel. Cuando Javier se entere que usted está trabajando para mí, ¿qué le va a decir? Nada. Además, ¿qué le tengo que decir? El tipo no es mi marido. Además, está guardadito y así se va a quedar por mucho tiempo. ¿O qué quiere? ¿Que lo espera aquí como una boba? No, mija, es que cuando ese man salga de ahí, se va a estar vieja, hermano. Ah, eso ni lo dude. Pero ¿sabe qué? Dígame, don Pedro. Sí, disculpe, don Pedro. Solo quería decirle que yo soy muy grandecita y puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Le voy a advertir una cosa, Raquel. Porque a mí me gustan las cuenticas bien claritas. Si yo a usted la pillo cometiéndome una, una, la mato. No le pido una explicación, ¿me entendió? Sí. ¿Sí qué? Sí, don Pedro. Bienvenida. La machera china. La machera cuando el Javi se entera. ¿De qué le va a decir? Nada, ¿qué le voy a decir? El tipo me conquistó de la misma manera, ¿no? Probándole finura con el cantín. Es que... Raquelita es una vieja bien full. Y no hay como tener una vieja firme en las buenas y en las malas, mijo. Oye, es que la tal Raquelita está como medio de las mandas. Este viejo así es bien morboso, ¿no? Mijo, si no nos sacan rápido de acá, nos va a tocar andar así. Porque con este loco perdemos el año. ¿Para qué te digo? Raquelita es una vieja, una morenaza así de grande, mijo. Es que no te estoy diciendo mentiras con unas... Con unas puchecas lindas. ¿Para qué te sigo contando? Espérate a que la veas. Es que viene para visita con Yuguel. ¿Cómo la ves que yo? Oiga, pilas, pilas, hermano, que es que vienen los carros de Nerón. Esco, nada de nervios, como si no hubiera pasado nada. Oiga, ¿y acaso mañana visita con Yuguel? Visita con Yuguel, ese tipo es más malo. No, mijita. Una tocadita y ya. Hablando de viejas. Pues, sí, no hay nada más que hacer. Sí, sí, ahí. Pues me parece muy bien porque al final de cuentas ellas se la pasan hablando de nosotros, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo la están pasando aquí en la isla de la fantasía? Bien, sí, señor. Más o menos. Rico. Muy rico, ¿pa' qué? Viejo Javi. No se le olvide que usted y yo tenemos por ahí una... ...cueltica embolatada. Ah, sí. Sí, sí, no. No, no se me ha olvidado. Pero eso sí me tenías que dar unos días porque ahorita estoy con la mínima. Espero que no sean muchos. Por su propio bien. Bueno, los dejo. Y a su merced, lo espero esta noche en mi penthouse. Sí, señor. ¿Cómo así? Explícame esa bien de esa partecita que yo no la entendí. Es que el Nerón tiene al pobre Perchito de Mosito. Eso es mucha garbimba. ¿Y ustedes cómo se fueron a dejar meter ese gol? Javier. Ayúdeme, sí. No vas por allá esta noche. Pero es que si no va, lo matan, hombre. Lo matan. Lo matan. Lo matan si lo siguen viendo con esa cara de sumiso, con esa cara de pelota. No vas, no vas. Vas ya mismo y le decís que no vas esta noche. ¿Cómo? Es como como lo viste, papá. Vas y le dices que esta noche no vas porque vos estás conmigo. Porque yo soy tu mosito, ¿me entendiste? Pero, hermano, yo no soy capaz. No eres capaz. ¿Entonces sabes qué? Jodete. Jodete, mijo. Una jornada de amor tengamos hoy, olvidemos el pasado. Ven a soñar, te voy a hacer muy feliz, como tú me haces a mí. Jodete. Bañaré tu cuerpo. Gitaré tres te quiero. Y me ando en silencio. No, no, espere, espere, espere. ¿Qué tal este? Quedabas mamando, viendo un chispero, llorando de rabia por ese gerente. ¡Era entero! ¡Era entero! ¡Que es que era entero! Pues no hay que tocar que rime. Oiga, mamita. Yo creo que esa vaina ya se acabó. Ay, no. Pero venga, yo vengo a cantar la otra. Bueno, eh. One, two, one, two, three. ¿Cuál es la mentira de hoy? ¿Cuál es la mentira de mañana? Anoche fui a tu casa y no estabas. ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? Oiga, no, ahora te... Oiga, China, como que la Juli no está. Es tan raro. Sí, a mí se me hace muy raro. ¿La esperamos o nos vamos? No, esperemos otro ratito, si no nos vamos. Adiós, las dos niñas. Adiós, Nacho. Oiga, Nacho, ¿nos va a peinar mañana? ¿Y esto por qué? ¿Alguna entrevista o es que te han de rebusque? ¿Cómo está la situación, mi hijita? Ay, no, ¿qué le pasa? Nosotros somos peladas, bien. Vamos al lanzamiento del disco de la Juliana. Para que le quique el ojo. Ay, cierto. Bueno, yo las peino, pero no estoy fiando. Estoy para darlo y nadie me paga. Ay, sí. Ay, Nacho, ¿usted qué cree? ¿Que es que nosotras dos no somos buenas pagas? Ay, sí, Nachito, hágale. No sea malo, nada. Bueno, yo las peino. Las espero ya mañana. Sí, bueno. Ay, gracias, Nachito. Pero estelado en la cabeza en su casa porque la ducha la tengo dañada. Pues tocará. Bueno. En el Magdalena Medio, ¿luego no eran cartagenas? Pues sí, yo les había dicho que era un ensayito, pero puede ser en cualquier parte. La vuelta es quitarle una merca y unos dolaritos haciéndonos pasar por rayas. Bueno, tío, suelta la que estamos que nos trabajamos, ¿o no? Pues sí, el trabajo es bastante complicado. Donde esa gente se llega a enterar que no somos rayas, nos jodemos todos. Y usted, córtese esas mechas porque así nadie le cree. Sí, don tío. Venga, tío, pero a mí sí me viene una pregunta. ¿Vamos a ir de rayas o de civil o cómo vamos a ir? Pues yo preferiría que todos fuéramos de civil. Bueno, ¿y Raquel y yo qué papel jugamos ahí? Mamita, Raquel y yo es mucha gente. Usted se me va a quedar aquí. ¿Sí? No jodas. ¿No será más bien que se quiera ir solito para allá, para hacer y deshacer con esas viejas? Blanquita, ¿usted cuándo va a entender que usted ya dejó de ser la pandillerita de barrio para convertirse en la señora de Castro? Bueno, 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 muchachos. La ropa sucia se lava en casa. Y atendiendo la pregunta de la señora, yo creo que ella tiene mucha razón. Habría que ponerle una cascarita a esos tipos. O de pronto echar mano al elemento perturbador. Por excelencia, que es la mujer. ¿Quién es el satal, Raquel? No demora. Bueno, tío, entonces siempre vamos a necesitar rucas, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Se pusieron de locos a buscar viejas por la calle. Resultaron que las tales viejas eran de nosotros. Claro que eso nos libra de cualquier duda. Ajá. Pero nosotras quedamos fichadas. En eso sí tiene razón la negrita con bambona. Ay, tan bo. Pues, ¿qué importa que la fotografíen? Si el tipo que lo va a hacer no lo va a contar nunca más. ¿Cómo así? ¿Acaso a las manias hay que darles piso? Sí, ¿y qué? ¿Le da algún problema? No, no, tío. Aquí la roquita pregunta para saber cómo actuar. ¿O no, mamita? Sí. Bueno, de todas formas necesitamos más niñas. Tienen a sus tipos, o sea, sus gustos. Inclusive me va a tocar acompañarlos a ellos también. Y no quiero que las cosas sean como tan obvias, ¿ok? Yo puedo decir, bueno, las morenas están chéveres, están bacanongas, caigámole. Pero ¿qué tal que a los tipos les gusten las monas? Ayúdenme un poquito ahí. ¿Monas? Claro. La hija de la rectora. Con la mirada que me hizo esa roquita yo sé que fijo me sale para la vuelta. Sí, no jodas. ¿Y no vale que esté embarazada? Hombre, Blanquita. Ya no me le voy a mamar un celito pendejo más. Mire, si toca echárselas, si toca rumbiárselas, pues ¿qué se le va a hacer en la vuelta? Pueden estar embarazadas, enfermas, con lepra, lo que sea. ¡Vuelta es vuelta! Bueno, ahora grite más hasta que lo escuchen en la candelaria, pendejo. Oiga, pendeja. ¿Y usted por qué no sale a ayudarme allá con ese trío de machizas? Hermana, yo conozco a ese man. ¿De dónde? ¿Cómo así? Yo no me puedo dejar ver por él, ¿no? Es que es el tipo que con que fuimos al apartamento y casi le volamos la cabeza. Ay, hermana. No, pero cuente a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que nos fuimos allá al apartamento del tipo y nada más que se le acoscorre esa que le robó el hijo a la doctora y por poco le damos en la cabeza. Bueno, si mi mamá me deja, vamos. Sí, dígale que nosotros la traemos hasta la casa, ¿sí? Oye, Pachito, dime una cosa. ¿Y no es la tal Julianita esa la que lo tiene echando la baba, papito? No, mamita, la que me tiene ahora chorreando la basura de mamacita. Está aprendiendo muy rápido, Pachito. Muy rápido. O es que los hombres son perros por naturaleza. Claro que son perros por naturaleza, no hay que pertenecen al rino animal. Tan chistoso. Bueno, ¿a qué horas pasas por mí? Para allá a las cinco. Listo, yo sé cómo ganarme a mi mamá. Mamita, mira, a ver si se puede sacar un rosconcito, ¿sí? ¿Y qué más le provoca? Ay, un besito. Hasta dos, Pachito. Pero mañana, porque si me pillan, me cascan. Julianita, mañana se dar cuenta que usted no es la única mujer. Ya le llegó la hora de llorar por mí, ¿sí? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? Mamita. Mamita. Fresca, mi amor. Como usted misma dice, esa no es la única pinche disquera que existe en este podrido mundo, mamita. No, pero es que, ¿sabe qué, Julian? Nosotros nos tenemos que vengar de esa... de esa jugada tan falleceda que nos hicieron. Oye, venga, ¿no le vamos a avisar a los del coro que ya no hay nada? Todo bien, mamita. Mañana tenemos todo el día para avisarles de esa desgracia. ¿Qué pasa, no sé qué dónde está el guaro, no hay nada? La chimba. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Me consigues las otras viejas o qué? Tranquilo, tío, yo se las consigo como sea. ¿Y quién es la tal Raquel? Raquelita está enferma. Bueno, de todas formas, la vuelta se va a hacer en una casa X. Esperamos que caiga la avioneta. Luego le caemos, cuando ya todo esté listo, cuando la merca esté lista, le caemos. Entonces, ustedes me esposan para que la cosa pueda salir como así, como de verdad para Dios, ¿cierto? Y ahí sí, mejor dicho, yo los negocio, coronamos y nos vamos a hacer la otra vuelta a la costa. Bueno, tío, ¿y ahí nosotros como quedamos de grasita? Pues, yo pienso que el 40% para los dueños de la merca, para el dueño del negocio. El 30% para mí, y el otro 30% lo reparten entre ustedes. O sea que nos viene quedando 12 kilos de coca y 1200 gramos de heroína. Uy, el 9 milímetros se volvió violento, Nardo, ¿ah? Ay, en mi curso yo era el primero en matemáticas durante años. Hombre, con esa coca podemos hacer locuras. ¿Se imaginan el mundo de bichas que vendemos ahí? No, y con eso hacemos la replata, le bajamos el precio y coronamos el mercado del coco otra vez. Ah, pero es que eso sí no es que te caen de eres alatañero, ¿sí o no? Sí, claro. Y la noche es eterna, larga. Mire, ¿sabe qué? Mire, yo lo voy a hacer una cosa a usted, güey. El hecho de que yo esté aquí vuelta, no significa, Julián, que yo me vaya a meter en un lío peor que éste, ¿me entiende? Mire, es que, ¿sabe qué? Mire, ¿por qué no se largates de que me decepcione más usted, hermana? ¿Cómo así, mi vida? ¿Cómo así, Julián? ¿Cómo así no se ha descarado? ¿Cómo así no se ha descarado? Mire, ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¡Lárguese, lárguese de aquí! ¿Qué es que me desespera, sí? Está, está bien. Si no quiere meter, pues allá usted, mujer, al fin y al cabo. Oiga, Berta, ¿por qué no nos vamos más bien? A lo bien, mire que la Juli no llegó. Ah, sí, ya no llegó. Ay, hágale. ¿Qué hacemos? No, pues cojamos mañana el té de mi casa de una para el teatro, ¿sí o qué? A la final, ¿a qué venimos más acá? Pero mire que Andel Nacho nos vamos a demorar por ahí nomás dos horas. Ah, sí, por lo menos. No, pues encontrémonos mañana en la peluquería por a las dos. No, mire, a las dos es muy tarde. Encontrémonos por ahí a la una, ¿listo? Ay, pero usted sí que friega. Bueno, a la una entonces, camine. Ay, camine pues. Oiga, y tan raro que la Juli no aparezca. Sí, quién sabe para dónde diablo se habrá cogido esa vieja. Ah, sí. Tres, cuatro... ¿Qué horas son? ¿Las cuatro? ¿De la mañana o de la noche? De la noche. No, 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 no. Dos de la tarde y dos de la noche. Listo, son seis lucas. Blanca, usted me va a decir ya mismo qué está pasando. ¿Por qué carajos le dijo al tío que Raquel estaba enferma? Ricardo, el tío conoce a Raquel. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues parece que el mansito le bajó un hijo a la doctora, a la vieja que me está defendiendo, y un día se fueron a joderlo. No, 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 no. Ah, claro. Claro, ya entiendo. ¿Entiendo qué? Esto se está poniendo bueno. Noventa, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro. Mi vida, ya llegué. Uy, ¿usted sabe cuántas luces hay por aquí en Tabogo? Ni idea. Por ahí unas doscientas. Mamita. Oiga. Oiga, ¿usted qué hace aquí, Julián? Mamita, mire lo que le traje. ¿Qué es eso? Esto es lo que nos va a hacer olvidar todas, todas las penas que tenemos. ¿Esto es todo lo que usted dice generarme, Julián? Mamita. Mamita, yo a usted la amo. Yo la adoro, mamita. Mire, mire, mire. A mí no me toques, Julián. A mí no me toques, ¿sí? Mire. No lo puedo creer. Es más, mire, ¿sabe qué, Julián? Yo le voy a decir a usted una cosa, hermano. Si usted se quiere morir, muérase. Muérase. Solo, ¿me oyó? Pero a mí no me meta en eso, ¿me entiende? A mí no me meta en ese abismo, ¿me entiende? Mucho, ¿sabe qué, Bea? Bueno, Mateo, vas muy bien. Y muy rápido. Es que yo con tal de sacármela a usted, mamita, para algún lado, soy capaz de caminar rápido. A ver, hagamos un trato. Si se recupera lo más pronto posible, me dejo invitar a algún lado. A lo bien, mamita, listo. Eso es un trato, ñerita. O es el lanzamiento del disco La Julianita. La guaricha esa de esta que no cae en los chiros. ¿Y qué? Esa china se lo merece. Esa china nunca se ha querido torcer. Porque no ha tenido papaya. Yo creo que por acá nadie se niega a tener las lucas rápido y en cante. Ana Julianita. Así que se me va de visita con Yudal, ¿no? Ajá. ¿Y a qué hora le llega a la hembrita? A la visita. Gracias. Ajá. Es que Raquelita es más cumplida que Betty la fea, amigo. ¿Sí? Ajá. Me lleven algo, ¿no? O por lo menos me cuenta detallitos de la visita, amigo. A la visita. Manoncito, papá. Si ese contentillo te sirve de algo, bueno, pues yo te cuento. Por el momento te voy a dar un anticipo. Sí, sí, sí. Raquelita, usa unas tanguitas así de chiquiticas. Sí, sí. Huele a perfume, hijo. No más, no, me cuesta más que me mata. ¿Te quedas boquiabierto? Ay, Dios mío. Venga, mijo, mijo. Acuéstese. Ay, qué bueno, qué bueno. Ese Nerón es una pichurria, ¿sí o qué? Que yo tarde que temprano le tengo que dar en la cabeza. Pero como ustedes no me han querido colaborar para hacerlo. Es que si ustedes no fueran tan miedosos, yo bajaba del bus a ese man en parpatadas. Papá, ¿qué les pasa? Reaccionen. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué? Dijiste que hay que hacer. Bueno. Yo les voy a decir lo que hay que hacer. Mira. Pero oígame una cosa, ¿usted qué ha pensado hacer? Pues, hombre, eso me tiene muy confundido. Yo reemplazar a Juliana y Juliane no me acaba de convencer. Yo creo que voy a dejar las cosas así, ¿sabe? Mire, jefe, jefe, ¿por qué no hacemos una cosa? Usemos esas canciones para que las canten algunos de nuestros cantantes. Pero, hombre, ¿cómo se le ocurre? Es que eso no se podía hacer. ¿No se dio cuenta que Juliana no me quiso vender las canciones, hombre? Mire, jefe, yo le tengo un tático. Yo no sé si a usted le va a gustar. Sí o no, pero ayer hice un par de llamaditas a la oficina de derechos de autor y usted no se imagina. Esas canciones no están registradas, jefe. ¿Qué me quiere decir con eso? Jefe, las podemos registrar a nombre de algunos de nuestros compositores y podemos disponer de ellas. De hecho, son un hit, entiéndalo. ¿Esto está loco, Germán? Mire, yo le quiero comprar las canciones a esa niña, entiéndase. Es una niña pobre. Además, está destrozada por la cancelación del proyecto. Entiéndase, hombre. Jefe, yo solo quiero ayudar. Ayudar a nada, hombre. Ayudar a nada. Mire, yo no trabajo con gente deshonesta, ¿sí? No trabajo con usted, Germán. Es más, le pido su carta de renuncia ahora mismo. Antes de que lo eche como un perro, ¿yo? Uy, mamita. ¿Quién se usted con qué champú se la voy a hacer de pelo porque tiene una man de caspa? ¿Cuál? Respeta, mijito. Mijita, ¿qué tal? Yo no tengo caspa. Ay, no, perdón. La caspa la tiene usted. Ay, sí. Pero este man sí que, Nacho, de esa criticadera si no nos vamos a otro lado. Queremos con ustedes dos, pues. Todavía le estoy fiando y no le han divertido a una. Ay, ¿qué tal? Apúrenle más bien porque no tengo el tiempo para perderlo con usted. Ay, ¿qué tal la suerte? Dale, hágale más bien a mí. Mira, bols. Esa es crítica. Ay, gale. Está creyendo. Jefe, antes de pasar a la carta de renuncia, déjeme decirle que el aplazamiento fue muy apresurado. La prensa está al tanto de esto. Ni siquiera deben saberlo, pues, que se canceló el evento. Y además no tenemos otra alternativa, jefe. Pero mire, Germán, usted me está pidiendo que yo cometa un delito. ¿Delito? Delito salvar la empresa, salvar mi trabajo. Y además si le remuerde mucho la conciencia, pues enviémosle las regalías por correo y punto a esa niñita. Pues eso sería lo mismo que reconocer que estamos robándonos las canciones, hombre. Ah, bueno, ahí estamos en dos tonos. O lo tomamos o lo dejamos. Ustedes sí, jefe. Pues lo dejamos. Yo no voy a ser el causante de una tragedia humana, yo. Y acuérdese que está despedido, señor. Mauricio Bautista. Mauricio Bautista. Lo busca su esposa Janeida. Mauricio Bautista. Presente. Vamos. ¿Listo? Listo. Ay, ¿para qué? Pero tienes un pelo tan chévere. Lo tienes divino. El pelo, claro, ¿no? ¿O sea que el mío está feo? Miren, pues, así es como se arman los chismes. Estoy diciendo que el pelo de ella es chévere y tu amiga está detestida. Ya que su merced sea de esas gareñas con un jabón dado, no es culpa mía. Ay, yo le... ¿Sabes qué? No le ponga cuidado, señor. ¡Normerto Murillo! ¡Normerto Murillo! El pelo Ophelia parece un estropado. ¡Ay, Nacho! Bueno, ¿usted va a una fiesta de 15 años o qué? No, que va. Vamos para el lanzamiento del disco de Juliana a la decada enfermera. ¡Bruta! ¿Verdad que eso es hoy? Oli, ¿y no les sobra como una boletita pura? Uy, le doy gracias a Dios que no. Ay, mamita, vea. Yo por boleta con ustedes dos dentro y me basta. ¡Ay, mi hijita! Ay, ¿sabe qué? Invéntese otra que sea esa más pasada de moda. Bueno, bueno, bueno. Orden aquí que quizá no soy yo. Vea, esa niñita la estoy peluqueando yo. Me la trajeron así de chiquitica, oigan, para que sepan. Sí, mi hijita. ¿Y hace rato? ¿Y hace rato? ¿Quién iba a pensar que esa Julianiti iba a llegar tan lejos? No, es que con esa voz que se manda cualquiera. ¿Y qué más dijo la Raquel? No, pues está más contenta o era embarrada con el Javi que la estaba esperando hoy. ¿Embarrada por qué? Pues no, es que era visita conyugal y me imagino las ganas del pobre. Pues le figuro aguantarse porque ¿qué más? Pues sí. Porque hay una cosa blanca. ¿Qué? Dígale a la Raquelita que no se vuelva a cruzar para la hora con el Javi si no las tiene conmigo. Permiso, doctor. Es que viene una periodista para hacerle una entrevista. Bueno, pero yo les dije que no estaba para nadie, niña. ¿Qué pasa? Ay, qué pena, doctor. Yo no sabía. Bueno, ¿y quién es o qué? Pues ella es de una revista y dice que quieren saber por qué aplazó el lanzamiento. ¿Qué les digo? La guardia informa que el tiempo de visita ha terminado. ¿Qué les digo? Pero qué raro. ¿Sería que a última hora decidió ponerse otro? Ay, no, Dios mío. Quítame estos malos pensamientos de la cabeza. Vida mía. Ahora que te encuentras a las puertas de la gloria quiero que sepas que esta vieja siempre estará contigo. Hoy que estás en las buenas o el día de mañana que Dios no lo quiera si estás en las malas sigue adelante, mamita. Tú mereces todo lo mejor que da la vida. Quiero que sepas que ninguna mamá del mundo se siente hoy tan orgullosa de su hija como yo. Eres el ejemplo vivo de que una persona puede llegar a donde quiera a punta de esfuerzo y voluntad. Mamita, pillé que los terapistas están más asombrados conmigo. Ya me estoy arrastrando con las manos, ñerita. Cisa. Sí, ve Mateo, lo que yo le dije usted se va a poner bien. Oye, mamita, ¿y a usted no la invitaron al lanzamiento? Pues sí, pero ¿cómo hago? No es que con el bebé. Ya, Danielito, ya. Oiga, me imagina todos esos manes bien perchas, ¿no es cierto? No, todos no. A los del coro les va a tocar ir en uniforme, ¿no? ¿Con qué plata? Y eso van a ir los enene con una pancarta, van a ir los padres, el coronel, las peladas del curso, eso va a ir todo el mundo. Hasta la hija de la rectora con dos amigas. ¿Sí, Cisa? Sí. ¡Qué rumba por la Julianita! Se va a poner re feliz, perro. Uy, cuando la china se dé cuenta que estamos aquí todos los del barrio a llorar de la alegría, ¿sí me entiende? Ay, parcero, es que esa niña tiene que dar cuenta que los del combo estamos con ella. Ay, no pagamos con esta pancarta, perro. De una. ¿Cómo? La azul pique. La azul pique. No parezco este país Sonrío más que mucha gente que de tragedia solo entiende Julián. 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 Despiértese. Ya nos toca vestirnos. Nos tocarás morirnos. Uy, ¿cierto qué? Ya yo tengo hambre. Ah, no. Ya se me acabó la aguita, nena. Camine a la casa y preparamos un arroz o algo. Sí, ¿sabes? Oye, ¿qué sale a la gente que no hay lanzamiento ni nada, Camine? Ay, esa es la partecita más jodida, Julián. No, pero ¿qué? Ya es muy tarde ya que vamos a avisar nada. Yo creo que esa gente ya se fue a lo bien, Julián. Mucha. Ay. Pachito, ¿y qué tal si nos ponemos seriosos un momentito, bueno? No, no, no. Bueno, entonces, ¿cómo les digo? Ay, no, pero Pacho, eso es mentira. Ven, perdóname, ¿sí? No, ven. Uy, Tatiana, ayúdense, ven en el coño. Ay. Ay, el bus. ¿Viene? Venga, no, espere, yo pago, yo pago. Venga. Oigan, esperen. Ey, ey. Qué chimba, se fueron. No, qué va, no, esa no era. Ella en este momento debe estar en el teatro lista para presentarse. Ay, es ella, Oscar, no es que yo la vi, vea. No, 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 esa no es. ¿Sí era o no? ¿Me hizo algo así? Sí, sí. ¿Vale? A mí sí me hace también. Oiga, Pachito, dime una cosa, es que tú me estás utilizando para darle celos a Juliana. No, Tatianita, ¿qué tal? Venga, deme un poquito, le digo por qué, ¿sí? Es que mira, lo que pasa es que en el auditorio va a haber mucha gente, ¿sí? Pues como creen, pues que yo soy homosexual, entonces pues yo quiero, pues que me bese harto allá para taparles la boca a todos ellos, ¿sí? Un poquito, ¿sí? ¿Taparle la boca? Sí, ve. Sí, claro. Como yo soy boba, ¿cierto? Ay, ¿cuál boba? Ve. Cuando uno se estrella contra el mundo, pues, ¿se queda solo, sí o qué? Uno no tiene que esperar a que alguien venga a rescatarlo, uno mismo tiene que reparar el cláter, arreglar la nave y despegar nuevamente, intentarlo por lo menos. Dígamelo a mí, que desde que me metieron aquí no ha venido a verme nadie. ¿Alonso, mi hijo? ¿Eh? ¿Vos tenés hijos? Sí, dos. ¿Qué pasó con ellos? No, el mayor se casó, está muy bien, vive en Europa, no le he contado nada porque me da pena y... bueno, y el menor solo se acercaba a mí para pedirme dinero. ¿Y la mamá de ellos qué pasó? Ah, no, esa mujer sí es una santa. Me dejó, ya se podrán imaginar por qué. Fijo, fijo que pusiste los ojos en una de las sobrinas, de esas que vienen a pasar vacaciones a la casa, ¿sí o qué? Qué pobre que hay vida, más sobre ellos, pero... Bueno, bueno, ahora no quiero hablar de esas bellas. ¿Y el Ferchito qué? ¿Vos no tenés familiares? A Ferchito dejémoslo tranquilo. Ferchito está sufriendo mucho, pero yo sufro mucho más que él porque me siento muy culpable de lo que le está pasando. Ferchito sí tiene familia, pero... también le da pena contarle la verdad. Ya. Bueno, y ahora que los tres estamos como... como vueltos picha, que el mundo nos vale pipí de pollo, ¿por qué no la terminamos de embarrar? ¿Con qué alientos? Papá, es que de nosotros depende si nos morimos o seguimos vivos en este circo, papá. es que tenemos que hacer algo grande, tenemos que inventarnos algo, algo, algo genial, viejo. Sí, pero... No lo vamos a dejar consumir, Javi. ¿Estamos pensando lo mismo? Claro, papá. ¿Matar a Nerón? Sí. ¿Qué? Miren. A Santa Rosa o al charco. O nos morimos o nos quedamos disfrutando del patio de por vida o nos jodemos. No, pero, pero... ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Simple. Esperamos que Nerón venga por este parcerito. Cuando el mansito lo tenga en el baile, este chino saca y le mete tres puntazos. Ya. Y nosotros tenemos que llegar a cuidarle el pulmón. Pero, ¿por qué? Allá hace mucho frío. ¿Qué? Aloncito, mijo. Cuidar el pulmón significa que... Que bueno, que tenemos que llegar a respaldar al papá, a este mío. Tenemos que darle... Ánimo. Ah, ya, ya, ya. Pero, pero, ¿cómo? Pues, hablamos con otros parceritos que el Nerón tiene azotados. Los citamos para acá, los traemos y que los mansitos se encarguen de los carros del Nerón. ¿Es como? Es como que con el odio que le tengo suspiro, yo soy capaz de matarlo solo, hermano. Está bien, está bien, pero, pero... Se nota que te han servido las lecciones de esta universidad, ¿cierto, papá? ¿Has aprendido, mijo? Yo sabía, yo sabía. Ánimo, eso, así se habla. ¿Cómo es que se habla? Así. Mira, Javi, pero, pero, vamos a necesitar más gente. Claro. Hay que mandar traer al Pecueca. ¿Al Pecueca? Yo creo que hoy nos debemos saltar Pecueca. ¿No es el satánico? Yo me llamo Julio, Julio Verne. ¿Julio Verne? ¿El que inventó la mujer? No, el que inventó el tiple. Ese no. ¿Y usted cómo se llama o qué? El Divino. Yo me llamo El Divino. ¿Y quién le puso ese apodo si usted es más feo que yo? Mi padrastro. Porque él dice que en el mundo no hay un hombre más divino que yo. ¿Y usted le cree yo? ¿No cree que lo engañó? No. Pero cuando me miro en el espejo me doy cuenta que él tenía toda la razón. Bueno, parcerito lindo, divino, hermoso, precioso, necesito hacerle una pregunta, pero necesito que me la conteste sinceramente. ¿Usted está o no está loco? Yo hice hasta cuarto de primaria. Ay, es que este loco me salió pendejo o qué. Pero me sé todos los colores del abecedario. Dos por uno, dos, dos por tres, verde, verde por quince, azul. Millo, 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 millo. Necesito encontrar a un loco que esté más cuerdo a ver si me voy de este basurero. Venga, venga, venga. Yo no estoy loco. ¿A lo bien? A lo bien. Caminé, hablamos allí. Uy, mi vida, ¿eso desde cuándo? Para que vea, mamita, que la ropa fina lo cambia a uno. Gracias. Dime cómo viste si te diré quién eres y uno perro. Claro, qué tal uno todo bien vestido y ordinario como siempre. Mi vida, se ve divina. Ojalá él no me lo haga quitar por allá. Usted también está simpática, pero yo sí sé que usted no me la van a quitar, porque yo sé lo que soy y lo que usted pierde si me deja. Ay, pues qué haré. Violento el corte en nueve milímetros, ¿sí o no? ¿A usted le gustó? Oiga, sí. Se topa. Abrámonos rumbo Florencia Caquetá. Mamita, ya está la comida. Quiero que sepas que ninguna mamá del mundo se siente hoy tan orgullosa de su hija como yo. Eres el ejemplo vivo de que una persona puede llegar a donde quiera a punta de esfuerzo y voluntad. Yo creo que nosotras por ser del coro ya deberíamos de estar adentro. No, que va, esperemos a Juliana. ¿Y qué tal? Ella ya haya llegado y nosotras acá afuera como un par de bobas. Hágame caso. ¿Será? No, pues sí, entonces también entramos de una. Se tienen las boletas de la fresca que las tengo. Buenas noches. ¿Cómo está? Sí, mire, venimos para el leque. ¿La de Julianita? ¿Otros? Pero niñas, es que no saben leer. Pero no saben leer. venga para acá. ¿Qué tal? Ay, José. Se imagina que van a pensar cuando se enteren que no hubo nada. No puede ser, pero ¿qué pasó? Oiga, señor, ¿qué pasó acá? Sí, no sé, en la tarde dieron la orden. ¿Y Juliana qué? Pues Juliana, aquí no trabaja nadie con ese nombre. Ay, pero la chica. ¿Sabe qué más bien? Olvídelo. Ay, se la ordena que ser. Qué manera que era lo que hubiera pasado. ¿Y qué sabe ese viejo que se está creyendo o qué? ¿Qué? Ay, llegó. Está bajo el lado. Uy, qué maldito. Uy, pero esto se ve como raro. ¿Será que ya entra todo el mundo? No, pero es que no es tan tarde. Eso me imagino que la Juliana debe estar allá adentro que no caben la ropita. No, pero buenísimo porque la china salió de la nada, ¿no es cierto? No, si eso ni una, que lo ha tenido todo en esta vida. Bueno, ¿entramos o qué? Ay, no, esperemos otro ratito que tal que seamos las primeras que... ¡Oh, sí! Esperemos otro poquito. Allá están las amigas de Juliana. ¿No? ¡Guau! Está divino, pero yo ya no estoy para sus trotes. Bueno, Ñerito, ya saben, en la juega porque esto puede calentar. ¡Oye! Pero está comprometido, así que vamos. Ay, niñas, ¿qué pasaría? Ese malcito no sabe a razones quién sabe qué. Pues ni modo, vámonos, ¿qué más hacemos acá, no? Ay, no, yo que me quedé con las ganas de hacerme el levanto. esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Somos malditos. Somos malditos todos. ¿Cómo así? Pues sí, como que aplazaron esta cosa. ¿Pero qué? ¿Qué dicen luego aquí? No sabemos nada, no dan razones de nada. Ay, no, ¿y yo que tenía unas ganas de hacer algo esta noche? Pues, mijita, figuro, irnos para la casa y ya. Yo a usted la conozco. ¿A mí? ¿De dónde? Lo que pasa es que usted no me conoce a mí, pero yo sí sé quién es usted. ¿Cómo así? Usted la deja la rectora del colegio Niño Barrios Pobres, ¿no? Oye, ¿sí? ¿Pero dónde nos conocimos? Preséntame a tus amigas primero. Ella es Blanca, una amiga. Mucho gusto, Mucho gusto, amiga. Natalia y Paloma, mis compinches del alma. Mucho gusto. Ricardo, tenemos que irnos. Oigan, ¿saben qué? Les propongo algo como para que no perdamos la venida. Ay, ¿qué? ¿Por qué no nos vamos a mi casa? Yo estoy ahí con unos amigos, nos vamos, nos echamos un drink, escuchamos musiquita. Ay, no, pues yo no sé ustedes, pero yo no quiero ir. Si quieren, vayan. Ay, no seas aguafiestas, Valentina. Ay, sí. Mira, además que nos vamos a ir a la casa tan temprana. Yo tengo permiso hasta las dos. Suena, suena. Juliana es nuestra, Juliana es nuestra, Juliana. Pómalo bien, parcero, Juliana es nuestra. Claro, mi hijo de hija. Mira, pero el sol, acompóme la pacarta que se veía bien bonita. Julianita, parcera. ¿Qué? ¿Y eso no va a empezar ya o qué? Ya va a empezar, entreguemos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos? ¿Se me está diciendo que eso es esta plaza? No. ¿Pero por qué? Bueno, ya les dije que yo no sé ni pío. Tomen, tomen, tomen. ¿Quién barra? Aquí no hay nada. ¿Qué pasaría? Ya llegamos. ¿Qué? Bueno, ¿cómo es la vuelta aquí dentro? No entramos de una. Pues sí, entren, entren. Entren, que se les hagan. Aquí no hay nada. ¿Qué? ¿Qué cancelaron? Pérez, se aplazó el lanzamiento. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? No, ¿Por qué? Ay, ¿De volvamos? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿No hay concierto? Ya, mi vida, ya, mamita. Acaba de comer, ¿sí? Pero no tengo hambre. Bueno, entonces, ¿qué dicen las niñas? Ay, vale, vamos. Ay, sí, eso caminen que ya la pasamos chévere. Ay, lo sé. vamos. No, Nani, si ella no quiere ir, vamos a las dos, ¿sí? Vamos. Ay, pero vamos. Te sigo. Vamos, así sea un ratitito. Eso, caminen, caminen. Está bien, pero hasta la una no más. Vamos. Por acá, Ricardo. ¿Por qué? Porque viene el coronel Lear, pendejo, apure. Sí, sí, por aquí. Por aquí, por aquí. En estos momentos tendríamos una nube de periodistas y gente detrás. Unos listos a aplaudirnos y otros listos a morirse de envidia. Ya, mamita, no se mortifique más, ¿sí? Y estaría apareciendo el maestro de ceremonias. Con ustedes, Julián y Juliana, las voces del alma. Pues a mí se me hace raro que no hayan avisado. Yo no sé, coronel, a mí esto me huele a raro. ¿Y de Juliana no se sabe nada? No, pues nosotras estuvimos hasta tarde ayer esperándola, pero ella nunca llegó. ¿En su casa? Sí, señor, a nosotros también se nos hizo todo raro eso, ¿sí o qué? Sí. Ay, ¿por qué no vamos a la casa de ella? De pronto hasta ella está ahí. ¿Nos puede contar qué pasó? Sí, eso no es mala idea. Sí, caminen muchachos. Oye, el padre Manolo, el padre Manolo, ¿qué pasó? Nosotros pensábamos que estaba acá. Coronel. Salvelo, coronel. Fuerte, coronel. Nos vemos, coronel. Coronel, ¿será que podemos hablar? Sí, claro. Usted todavía anda buscando al Richard, al hermano de la Marjorie. Por supuesto, ese muchacho tiene como cinco órdenes de captura, ¿por qué me preguntan? Ay, ¿por qué? Nosotros hace un momentico lo vimos por acá. ¿Sí, señor? Sí, señor. ¿Cómo iba vestido? Como de negro, ya un gorbatín. Listo. Y va con la blanca, esa negra que se escapó de la correccional. Májense. Espérame un momentico. Sí. Atención central, central del FA1, central del FA1. Sí, ¿cómo? ¿Mi color del doctor General? Necesito refuerzos, unas patrullas para un 38 aquí cerca del Teatro Alameda, por favor envía refuerzos de inmediato. Para capturar un individuo de alta peligrosidad. Es un muchacho rubio, va vestido de smoking, al parecer con una muchacha morena. Cinco, cuatro, mi color General, listas de los, se los mando. Gracias. Bueno, entonces nosotras los seguimos, ¿sí? ¿Dónde tiene la nave? Ahí nomás. Bueno, nosotros las esperamos aquí. Pero se hizo el relevante, ¿no, Pedro? Sí, hay que esperarlas, papi. Yo no le doy nada de raro, para hacerme eche pintadas. Pero ya dejen de hablar tanta pendejada y más bien echen ojo que el coronel Leal está aquí. ¿Cómo así, perro? ¿Fue que lo fotografió o qué? No, no, pero echen gafa. No se les olvide que aquí hay una epidemia de sapos. No, ¿y ahora qué hacemos? Richard, ahí viene la tomba. Miro la parca. Mi vida, ¿me esperas en el carro un momento, por favor? Mi amor, ¿no puedes dejar de jugar al policía aunque sea una noche? Corazón, tú sabes que esto no es un juego. Ah, pero a lo nuestro sí. Ya me estoy cansando. Apenas lleguen otras dos patrullas, por favor, que me acordan en la zona. Relajado, no se paniquen, solo nos hemos visto, ¿sabes? ¿Sí? Richard, vámonos de esta vaina que se está calentando, ¿sí? Ay, Ñero, para mí que ese man ya sabe algo, dejémosle ser tierrero. Ay, vayámonos tres. Estás piro, hace que hable. Oiga, Pachito, ¿aquí no están los que te creen volteados? Sí. ¿Sí? Ah, no, no, no. Porque yo te iba a decir que les despejáramos las dudas una vez por todas. No, 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 hasta que lleguen, esperé, todavía no. ¿Qué hacemos, hombre? A ver, muchachos, muchachos, yo creo que es mejor que se vayan porque parece que Ricardo Castro está en el carro. acerca y vamos a hacer un operativo puede ser peligroso para ustedes. ¿Entonces nos vamos, mi coronel? Yo creo que es mejor, sí, ¿por qué no se van para donde Juliana y más tarde nos vemos allá en el bar? Listo, mi coronel, no me voy a decir. Hasta luego, coronel. Hasta luego, suerte. Hasta luego. Hasta la chaza. Yo veré, Ferchito, no te me vayas a patrasear, ¿no? Fresco, parcerito, que nosotros te vamos a respaldar con los otros parceritos que ya tenemos charlados. De vos depende que se acaben las injusticias en este patio, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Bueno, ya, deja la cantaleta, ¿sí? Que eso sí, a mí sí me pone nervioso esa vaina, hermano. Además, fresco. Ese piro me lo bajo gratis, hermano. Aunque sea lo último que tenga que hacer en la vida. ¡Shh! ¡Oh! Ahí vienen los carros de Nerón. Fresco, chino, no vas a nervios, ¿no? Oiga, vamos a ir a dejar solos, ¿sí? En serio, de ese único suerte. Nunca se me va a olvidar que yo, yo te metí en este león. Fresco, Alonso, fresco que hasta los sentíes también se caen. Pero ese no es el problema, pero el problema es volverse a levantar, al papá. Hola, papitos. A Fercho, que lo necesita el jefe. ¿Nerón? ¿Cómo así, guarroñedo? ¿Luego cuántos jefes hay? No, simplemente preguntaba. Ah, eso sí, ya sabe, papito, ahí lo esperan. Olga, a ver. Espere. ¿Pero qué? Estás pendejada. ¡Listas! No se pudieron cuadrar en otro lado, estás pendejada. ¿Cómo? Nada, que no sigan. Ah, bueno. Dele, déle, esa vaina. Hágale, hágale. y nos van a parar. Así es. Deténgame ese carro. Cuéntame, amigo. Gracias. ¿Para dónde se fueron? Ay, ya, dale, Valentina, porque ya nos dejaron. hola, hola, papitos. A Fercho, que lo necesita el jefe. ¿Nerón? ¿Cómo así, gorroñedo? ¿Luego cuántos jefes hay? No, simplemente preguntaba. Ah, eso sí, ya sabe, papito, ahí lo esperan. ¿Qué? 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 Salga, ver. ¿Qué le pasa? Ya te digo que me pasa. ¿Y eso como para qué? Para tres cosas, mijo. La primera, que me trasladé al Pecueca que se encuentra en el pabellón psiquiátrico. ¿Y qué más? Que tengas la reja medio abierta y la boca medio cerrada. ¿Usted es que es huevón o qué? Negociador, mijo, que es distinto. ¿Crees el billete? Sí, para que se vuele y después me metan un problema bien berraco. Papá, papá, ¿cómo que hay huevones o otros, mijo? ¿Vos crees que si nos fuéramos a volar te avisaríamos a vos? ¿Vos vamos a inflar tibios o qué? ¿Qué van a hacer? Vamos a darle piso al Nero. Ah, no, muñeco fresco que allá vienen. Tome, llame a Raquelito. Dígale que nos vemos en la casa. ¿Qué hubo? Pensamos que nos habían dejado botadas. ¿Cómo, mamacita? Si quieren, nos vamos adelante. Háganle, nosotros lo seguimos. ¿Tienen la pinta de ese tipo? ¿Qué tienen? Ay, ¿cómo que qué tienen? Que ojalá no nos vamos a meter en un problema bien tenaz. Ay, por Dios, yo no les veo nada raro. Están normalitos o hasta chéveres. Bueno, se conoce, mamá. Patrón, su encargo. Bien. Hola. Papi. ¿Sigues disgustado conmigo o vas a decir que la pasas mal conmigo? ¿Ah? Te hice una maldita pregunta. Sí, señor. ¿Sí qué? Pasito pendejo que me duele. A mí me duele más verlo así. ¿Qué estamos haciendo acá? Tenemos que recorrer lugar por lugar, sitio por sitio, hasta encontrar la manera de salir de acá. De Cueca. Venga. ¿Qué quieres? Estoy pasando mi perrito. Venga, a ver, camine que lo necesita Javier en el patio enseguida. ¿Javier? ¿El man que juega a béisbol en Millonarias? Ay, deje pendejear, sí, camine a ver. ¿Puedo llevar mi perrito? Miren, mi... No, camine. Ay, qué man tan rancio. Camine a ver, a ver, suelta de chandosa. Ay, pero qué man tan rancio. ¿Y pa qué me necesita? Ay, hágale a ver que ya le van a decir. Yo a su mamita lastimo mucho. Yo a usted lo conozco. Eso se me parece mucho un pelado que yo conocí la otra vez en Ciudad Bolívar. Llego en una moto cuando yo estaba allá, así. Eso se me parece bastante. Yo soy el mismo. ¿Cómo es usted? ¿Y qué hacía por allá por qué? Veo que vive muy bien. Sí. Estaba visitando una hermanita. Hermana. Usted tiene hermanos por allá. Sí, pero es porque ella quiere. Porque hartas veces le he dicho a ella y a mi mamá que las quiero sacar de ese antro. Ay, ¿qué hace ella? En este momento, en este momento está criando. Ya después me imagino que se pondrá a estudiar otra vez. Ay, ¿ya estudié en el colegio? Sí. La peladita se llama Marjorie y me hizo tío. Marjorie, claro, esa pelada es una bacana, yo ya la conozco. Gracias a ella es que voy a poder tener mi niño. ¿Y para qué? Para que después la tenga desesperada y ahí sí no puede dar las gracias. No lo entiendo. Hombre, Valentina. Valentinita, los niñitos son un encarte. Una mujer tan linda como usted no se debería poner en esas todavía. Tiene toda la vida por delante. Todas las oportunidades. y nace el chino y qué. Se están demorando mucho. Sí. Tal que el mansito se haya enamorado o que de pronto el hombrecito ese la haya descubierto el arma. ¿Qué haces? Ni lo mencioné, es Alonso, papá. El que grita la hace otro, mijo. ¿Qué lo hizo? Vamos, vamos, vamos. Un momento, muchachos, bacanos su alegría y todo lo que ustedes quieran, hermano, pero a mí la desaparición del padre Manolo sí me tiene muy preocupado, esa vaina está muy rara. Sí, no, ven que a mí me dijo que se iba a hacer una vuelta y miren, no ha regresado. Claro, muchachos, haberlo dicho antes, él está donde el padre Alirio López, ¿dónde más? No, no, ¿sabe qué? Pero el man se comprometió a llorarnos a vender en el estadio, hermano. ¿A vender? ¿Vender qué? ¿Ustedes qué venden? ¿Cómo así, contero? ¿Usted no le ha contado de todas maneras lo que le diga? No, sí, lo que pasa, bueno, muchachos, lo que pasa es que nosotros vendemos cachuchas y banderas en el estadio. Nosotros los queríamos, pues, invitar a ustedes a que se peguen al parche para que se ganen unas luquitas y vendan banderas con nosotros. ¿Qué dicen? ¿Van o no? Listo, buenísimo. ¿A vender? ¿A vender? Listo, yo también voy de una. ¿Qué pasó? Uy, qué oso. ¿Oso? Pues, por eso digo que qué oso, que no. No, 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 yo sí le hago a fiestas y todo lo que ustedes quieran, pero mire, ya vamos a llegar a la casa de la Julianita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar a rodearla a todos, a decirle que fresca, que no ha pasado nada, que aquí todos... Pero alegría, ¿no? Cállese, cállese, ¿qué pasa? Cállese, señores, escúchenme muy bien todos. Nerón acaba de morir. Pues bueno, se lo tenía bien merecido, porque todos ustedes saben que esa pichurria era una caspa abusiva y farisea. Yo no les voy a decir quién lo mató, porque es que yo no soy un sapo, pero sí les voy a decir una cosa, las cosas en este patio van a empezar a cambiar, porque vamos a empezar a vender las cosas al precio justo. Por ejemplo, las llamadas a mil pesos del minuto, gaseosas a quinientos, los colchones a diez lucas, las bichas, bichas, todas las que quieran, papá, a precio de olla. ¿Me entendieron? Yo quiero que ustedes escuchen una cosa y claramente la escuchen. Yo los voy a respetar a todos ustedes, por supuesto, porque quiero que ustedes me respeten a mí. así que el que quiera bajarme del bus, hombre, pues no necesita matarme. No, para nada. Simplemente me dice, ¿sabe qué, mi jojajavi? Es que yo quiero ser el cacique de este patio y todo bien, fresco, que yo le doy vía libre. Toda la que quiera, ¿me entendieron? ¡Vamos! ¡Vamos! Una cosita, levante la mano, pues, el que no esté de acuerdo. Usted va a ser loco acá, papá. Bueno, pero levántenla, levántenla, que es que yo no me voy a poner bravo. ¿No? Bueno, entonces, nos veremos mañana para demostrarles a todos y cada uno de ustedes que las cosas en este patio van a empezar a cambiar. Ah, una cosa, ¿alguien vio algo de lo que sucedió? No, nadie, nadie, nadie. Bacano, bacano esa, bacano. A mí me gusta. Otra cosita, ¿ustedes saben quién mató a esas tres pichurrias? Les voy a decir, les voy a decir, las mató el subdesarrollo. Entonces, que lo juzguen y lo sentencien. Javi, 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 Javi,